Armas de asedio en la antigua Roma. Tan pronto como los humanos dejaron de ser nómadas y se establecieron, comenzaron a reunirse en asentamientos que facilitaron el surgimiento de las civilizaciones. Erigieron fortificaciones con grandes muros defensivos a su alrededor. Las ciudades eran un blanco fácil para los atacantes, ya que proporcionaban valiosos botines. También se convirtieron en puntos de reunión simbólicos para culturas enteras. Una victoria militar significaba tomar una ciudad capital. Por su parte, el pueblo de Roma se escondió detrás de sus murallas, algunas de las cuales aún permanecen en pie en la actualidad. La muralla que los romanos construyeron alrededor de Londres fue parte de su defensa hasta el siglo XVIII de nuestra era. Más, los romanos también fueron maestros en destruir cualquier defensa que cruzara en su camino. ¡Comencemos! Los romanos consideraban el asedio como un proceso pasivo de matar de hambre a un enemigo. Los romanos preferían ser prácticos. Estaban armados también con una cantidad de armas de asedio muy considerable. Máquinas impresionantes creadas con el fin de abrir hasta la más reacia de las ciudades. Hoy veremos cuatro armas de asedio mortíferas y efectivas que los romanos usaron en la antigüedad. La balista. Las balistas son más antiguas que la misma Roma y probablemente hayan surgido como combinación de las formas de combate de la antigua Grecia y la mecanización militar. Parecían ballestas gigantes, aunque una piedra solía reemplazar a la flecha. También se disparaban jabalinas o flechas gigantes. Cuando los romanos comenzaron a dispararlas, las balistas se habían convertido en armas sofisticadas y precisas que podían dar a blancos individuales. Un carro deslizante era impulsado hacia adelante, al liberar cuerdas hechas de tendones retorcidos de animales. Los que podían disparar una flecha o una piedra hasta 500 metros de distancia. Había balistas en los barcos que envió a tierra Julio César en su intento de invadir Gran Bretaña en el año 55 a.C. Con el tiempo, las balistas se volvieron cada vez más grandes, más livianas, poderosas y eficaces. A medida que el metal fue reemplazado a la madera en su elaboración. El ariete. Los arietes pertenecen a las piezas tecnológicas de asedio más simples que existen. Constituían de un tronco con un extremo afilado y endurecido. Los romanos, sin embargo, llevaron a los arietes a nuevos niveles. El ariete tenía un importante papel simbólico. Su uso marcaba el comienzo de un asedio. Y una vez que el ariete golpeaba las puertas de una ciudad, los defensores perdían cualquier derecho a cualquier cosa y tenían que elegir entre la rendición o la muerte. Una buena descripción del ariete sería durante el asedio de Jotapata, en la zona que hoy ocupa Israel. El ariete estaba inclinado. Su cabeza era de metal y se balanceaba desde una viga en lugar de ser transportado. A veces los hombres que empujaban hacia atrás el ariete antes de proyectarlo hacia delante se protegían con un escudo llamado testudo. Parecido a las formaciones de escudos tipo tortuga de la infantería romana. Un elemento adicional era una cadena enganchada en la punta de metal del ariete que permanecía enganchada en cualquier agujero y quitaría más piedras cuando el arma se balanceaba hacia atrás. El ariete era muy simple, muy efectivo, pero muy, muy pesado. Josefo, el erudito judío, el escritor que vio la gran viga en acción contra la ciudadela de Jotapata en el año 67 d.C., escribió que algunas paredes fueron derribadas solo de un golpe. Torres de asedio. La altura, como es bien sabido, es una gran ventaja en las guerras. Y las torres de asedio eran una fuente portátil de altura en caso de que las dos armas antes mencionadas fallaran. Los romanos fueron los maestros en avances tecnológicos por excelencia. En vez de ayudar a los soldados a llegar a la cima de las torres, la mayoría de las torres de asedio romanas se utilizaron para permitir que los hombres en el suelo trabajaran en la destrucción de las fortificaciones, mientras el fuego les daba calor y la torre les proporcionaba refugio. No hay muchos registros sobre torres de asedio romanas, pero uno que es anterior al imperio ha sido detallado. El heliópolis, que significa tomadora de ciudades, usada en rodas en el año 305 a.C., tenía 40 metros de altura y estaba dividida en 9 pisos. Esa torre podía llevar 200 soldados, que se mantenían ocupados disparando un arsenal de máquinas de asedio sobre los defensores de la ciudad. Los niveles inferiores de las torres solían contener arietes para golpear las puertas y paredes. Como en la altura era la ventaja clave que se buscaba con las torres de asedio, si no eran lo suficientemente grandes, se construían rampas o montículos para aumentar su altura. Las rampas de asedio romanas aún son visibles en el sitio de Masada, escenario de uno de los asedios más famosos de la historia, en el año 73 a 74 d.C., minas. Los explosivos enterrados de la guerra moderna tienen sus raíces en la simple excavación de túneles para literalmente socavar las paredes y las defensas enemigas. Los romanos eran ingenieros super brillantes, con un estado que estaba construido casi en su totalidad en torno a los requisitos y las exigencias militares de la antigüedad, Las habilidades necesarias para extraer los metales también formaban parte del arsenal básico del sitiador. Los principios eran muy simples, los túneles eran excavados bajo defensas específicas con materiales que podrían ser removidos, generalmente al ser quemados o mediante productos químicos, para colapsar primero los túneles y luego las paredes de arriba de alguna ciudad o fortaleza. Aunque en este punto hay que resaltar que la excavación de minas o túneles era una tarea enorme y lenta. Los romanos fueron guerreros hábiles, estrategias, avesados e ingenieros de primera línea. Las armas de asedio romanas formaron las bases del camino para todas las armas de asedio, que surgieron cientos de años después. Podríamos hablar de muchas más armas romanas, y lo haremos en siguientes videos, de manera más específica. También abordaremos aquellas temibles armas de asedio de China, las armas que precedieron a la pólvora, y por qué no, los inventos más descabellados e inusuales que han existido. ¡Gracias!